Si vos traés la camioneta a Buenos Aires, ¿la podés piritar? Sí. A ver, no cambia si la hacés allá o acá, en esencia, en términos... No cambia, no hay mayor tecnología para eso. Lo que pasa es que, a ver, si con todo el operativo que están haciendo, técnicamente van a traer todo, y van a poner toda su expertise, su tecnología, como decís vos, a corriente. Hacer la allá o acá, no le veo mucho el punto. Yo lo que igual verificaría, más que yo pensando y escuchándolos a todos, tipo, está bien, pasó 18 días, pero de repente, los daños que tiene, que yo lo desconozco porque no los vi, ¿tienen óxido o no tienen óxido? A ver, si de repente me decís que es un rayón o está la chapa toda... ¿Dónde los daños ayer? Los daños son los daños de cualquier auto que circula por la ciudad. No, si de repente tiene óxido, no necesariamente pudo haber llegado a ser de ahora. Es viejo. La cuestión es determinar si es de ahora o si es viejo. Ahora, una pregunta, escuché... Escuché cuando dijeron que en su momento se aplicó luminol y no se vio la mancha, lo hizo la justicia provincial, y que ahora sí. Y alguien, justificando a la investigación provincial, dijo, porque usaron un luminol distinto, distinto material. ¿Existe eso? Igualmente, yo, volviendo a lo primero que dije, lo del luminol es netamente la ciencia de la criminalística. O sea, yo tengo que hablar de la sintología vial. O sea, luminol como tal, ya estamos hablando de que hay rastros de sangre y demás, y quien intervendría ahí ya sería un especialista. Pero el luminol, si ve una cosa, un metal ferroso, también lo determina como posible sangre. Sí. Pero igual no es que detenga sangre solamente. No, no, determina diferentes elementos. Igualmente, yo ya te digo, no sé, lo que me gustaría aportar netamente es eso, de que debería que determinar... Porque decían que a lo mejor vos tenés salpicaduras ferrosas que te dan como sangre y no son sangre. Lo que pasa es que... El luminol lo detecta, detecta el color. Claro, lo que pasa es que vas a tener que determinar entonces contra qué fue. Sí. O sea, entonces listo, ¿qué es? No, pero debes levantarlo en el camino. Igualmente, claro, lo que pasa es que yo mi hipótesis basaría principalmente en el coche propio. Ya después, a ver, si encontraste sangre adentro o no, qué sé yo, son... ¿Viste? Además habría que leer bien el expediente, a ver qué tiene. Es un poco más amplio el asunto. No solamente si, digamos, si ahí iluminó el positivo o no, sino que, bueno, hubo un contacto. ¿Contra qué contacto? Contra las cubiertas, las cubiertas son nuevas, las cubiertas están desgastadas, son de ahora, son del siniestro. ¿Las cambió o no las cambió? Ok, a ver, habría que verificar varias cosas, me parece, ¿no? Sí, tengo... no sé, igual nadie cree demasiado en la teoría de eso, pero bueno. No, aparte de un tema que para un especialista también es importante, y sobre todo para un abogado defensor, esa camioneta no estuvo preservada. Esa camioneta durante dos semanas pasó todo el mundo por ahí. Por eso. Pudieron haber colocado cualquier cosa también, ¿eh? Y si es real también te va a pedir anulidad porque no se cuidó la cadena, digamos, lo que es la cadena de custodia. Todo está armado, perdónenme, pero todo está armado para que sea muy difícil la recolección de datos en contra de la pareja presa. Exacto. Todo está... pero es evidente. Exacto. Es evidente, no, muchachos, no tenés que ser un gran periodista de policial y ser Sherlock Holmes. Exacto. Está todo armado para que... Total, después pedís la anulidad y los tipos quedan libres. Pero está todo armado para que... Porque hoy no hay nada. ¿Qué tenés hoy? ¿Una prueba o no es una prueba? Es un indicio que es el famoso de la prueba de odorífera en el asiento. Es la nada misma. Los abogados, ¿sabés qué hacen así? Entonces hoy no tenés nada contra el matrimonio. Por eso ellos no quieren hablar, no van a hablar y no les conviene hablar. Y es más... Porque van a quedar libres si no encuentran algo. Una pregunta más, en cuanto a la técnica, no sé si vos... Para saber si es sangre, óxido y si es sangre, es sangre humana o de un animal, ¿cuántos días demorará eso? Ya lo podés saber. Debería ya estar hecho y debería demorar más de 24 horas. 24 horas, mucho más. En el día lo sabés. Bueno, ya pasó más de un día. Ya se puede saber si es un bueno o no, me parece que todavía no se podría dar. Sí, casi. Vamos a Marte, perdón. No, ayer fue. Ayer fue. No fue el domingo. Está bien, pero el ayer, digamos, pero la información... En el día lo sabés. Si querés saberlo, lo sabés en el día. Bueno, hoy tendría que saberse, como mucho. Sí, por lo menos... Primero, por lo menos saber si es sangre o no. No hay ningún asidero, chicos. No, pero por eso, Diego, vamos a ir derribando mitos. Exacto. No te vas a decir que... Hoy tendría que saberse si, por lo menos, es óxido o sangre. Y si es sangre, es sangre humana o es sangre animal. O sea, hoy tendría que saberse. Hoy tendría que quedar si es sangre humana o no. Punto. Vamos a decirlo así, de una manera más resumida para la gente. Y después, se verá si esa sangre corresponde o no. Y ahí se enfina el futuro de la Udelín. ¿Qué decía, Perón? Cuando vos querés no investigar algo, querés un comité. Ya está creado el comité. Sí. Pero bueno... Para no saber nada. Insisto. Cada día que pasa, la verdad que huye, dicen... Esa pavada que lo dicen todos los abogados penalistas, me rompe la paciencia, por no decir otra cosa. Bueno, lo vio en la facultad, eh. Tiempo que pasa, la verdad que huye. Yo no sé si han dejado de la otra parte. Lo vio en la facultad, chicos. Lo vio en la facultad. Tengo la decencia de los abogados, así que no lo vio. Tiempo que pasa, la verdad que huye. Me preocupa algo, que todos los abogados que se sientan acá, que son penalistas, dicen no se estableció la alerta Sofía. Y de acuerdo a lo que estuve investigando todos estos días y lo que estuve preguntando a personas allegadas al Protex y demás, alerta Sofía no se activa como nosotros creemos. Hay que cambiar la forma de activación del protocolo de la alerta Sofía. Son dos horas, la ley es mutuada, dos horas. Riesgo inminente, lo determina un juzgado, no en todo lo caso se aplica. En dos horas tendría que haber estado cerrado todo el perímetro. No, no, se aplica así, Chiches, justamente no se aplica, por eso tenemos que cambiar el protocolo de aplicación. Perdón, esa ley la hice traducir yo. No me vas a decir a mí cómo funciona la alerta Ambel. En dos horas, porque a las seis horas tendré el 50% de que el chico no aparezca. Cristian, gracias a gusto, gracias por venir. Sí, Cristian, ¿qué pasa? Cristian Eche, cada vez que llamo con Cristian Eche... Esperá, esperá, que está en un lugar, mirá dónde está. Que está recorriendo, intentando... Acá está yendo burlando también, Chiches. Volviendo burlando. Ayer acá fue burlando con el papá y con Catalina, la abuela, porque hay algo para mí del relato, claramente, que no es cierto. Nadie cree nada en ese relato. No le cerró a Fernando, y ahora lo vamos a comprobar también con Cristian, el hecho de que haya ingresado un vehículo ahí. ¿Quiere saber por dónde ingresar y por dónde...? No puede haber ingresado un vehículo, no tiene sentido ingresar con un vehículo, ni menos a la velocidad de atropellar a alguien. Ahora, ¿no están las huellas, Marote? Dicen que sí, bueno, en algún momento entró algún vehículo. Pero eso no está periciado. Y bueno, me encantaría Chiche Juez, ¿no? Chiche Investigador. Te lo resuelven dos días. No, esto no va, esto no corresponde, esto es más fácil de lo que se cree. Pero hay que investigar todo. De hacer tantos casos. Bueno, pero viste que la justicia es, la justicia antes era del papelito, ahora es todo electrónico, pero igual sigue siendo burocrático. Igual, Chiche, me gusta más que sigan las dos hipótesis antes que sigan con el juez y el fiscal Castillo, diciendo que el nene estaba perdido, y estaba enfrascado en esa hipótesis sola. El nene estaba perdido, nosotros lo dijimos el primer día. Ya lo sé. Pero ¿cuánto tiempo perdieron? No, no, pero yo estoy diciendo que prefiero esta justicia que investiga las dos hipótesis por igual a un fiscal encaprichado en que estaba perdido. Eso digo. Siete días le dieron de tiempo, ¿eh? De verdad. El tema trata, siete días. Ahora, burlando, no tiene dudas que se trata de un tema de trata. Pero es obvio que es un tema de trata. Todavía no se descubrió que la tierra ataca a la gente ni que la abducción marciana se lo lleve. El chico lo tomaron en tierra y se lo llevaron. Y entonces, en ese caso, con la hipótesis de Chiche, ¿cuál es la...? O sea, ¿por qué dice esta versión? Lo vendieron, así es simple. No, pero Laurelina, digo, ¿por qué dice esta versión? ¿Para desviar el foco? Bueno, habrá que ver, ¿para qué? Si esa hipótesis es real... Sí, pero está bien, pero ¿quién, Chiche? ¿Quién la manda? ¿A quién quiere beneficiar? Laurelina te dice buen día, mira para afuera, chicos, por favor. Sí, pero ¿quién la usó para ese fin? Claro, tenía su familia. Y bueno, ese quién la usó para ese fin, Gastón, justamente avala la teoría del doctor Burlando, que dice que esto no se reduce a este grupo de gente. El doctor Burlando forma parte de la querella y llegó ahí por la cuestión de la trata. Si yo tengo el caso de D'Artesis y lo escucha el doctor Burlando, y va a defender a D'Artesis. En este caso va a defender su hipótesis y es respetable, es el abogado de la querella. Más allá de la hipótesis... Yo no me voy a agarrar de lo que dice el doctor Burlando. Más allá de la hipótesis, hablo de la cantidad de gente que dice Burlando que está implicada en esto, que no es solamente la gente que está detenida. Bueno, ¿qué tenemos para afirmar que es una trata? ¿Qué pruebas tenemos? Ninguna. ¿El chico no está? Ninguna, no hay ninguna. Y tampoco para afirmar que fue un accidente, Gastón. Tampoco para afirmar que fue un accidente, Gastón. Pero es obvio que fue un tema de trata, si no, el chico hubiera aparecido. Igual Chiche trata para adopción, según los especialistas es raro, porque Logan tiene 5 años, ya tiene registro de padres, hermanos. Es raro para adopción a esa edad. Pudo haber muchas juntas respecto de la trata, trata para explotación laboral, puede ser, no sabemos para qué querían utilizar al niño. Yo sigo a Chiche, yo sigo el razonamiento de Chiche, Logan no está, no hay nada tampoco que te diga que está muerto, que haya un cuerpo, que haya un accidente, por lo tanto hay que investigar lo peor. Lo peor en este caso es la red de trata. Entonces tiene que ser investigado. Es lo que dicen, más allá de las sobriedades que dicen los investigadores, todo el mundo está de acuerdo, aunque cuando vos tenés un caso grave, investigá, desde lo más grave, a lo menos grave. Pero primero tenés que pensar en lo más grave. Y lo más grave, en ese sentido, si lo llevaron el chico, bueno, cerrá todo. Pero para eso se tardó tanto, Siku, que ya es tarde, digo ahora, ¿cómo lo resolvés? Ya está, van a hacer entrecruzamiento de teléfonos, se van a saber tres semanas después. Qué sé yo, bueno. El que se haces llamado por teléfono no quiere decir nada. No, pero Chiche, ¿cómo tres semanas después recién van a tener las líneas de teléfono? Pero vos tenés duda que el chico lo secuestraron. No, yo no. Para mí la versión de Gastón, de Laurelina, es para salvar a alguien, mandada por alguien, con algún tipo de intención, porque si no, no tiene lógica. Sí, lo que pasa es que como los primeros siete días, como decía Chiche, hablaban del niño perdido, por eso es que no mandaron a peritar los celulares. Porque en realidad deberían ser... No mandaron a hacer nada. Nada. No mandaron a hacer nada. Lo primero. Nada. Trabajaron para los captores. Los primeros siete días estaban buscando un chico perdido. Iban, venían, traían perros, los perros se olían entre sí. Trabajaron los siete días mientras nosotros decíamos, chico, esto es un tema de trata, hay que buscar... Nunca cerraron la frontera, nunca hicieron el alerta Sofía a tiempo, no hicieron las alertas en los países limítrofes, no controlaron las fronteras. Hiciste todo a favor de los secuestradores. Tenemos todavía en mente el caso de Guadalupe, la nena esta de San Luis. Sí. Sofía Herrera. Sí. Está bien. Guadalupe Herrera hace mucho más tiempo. Hace mucho más años. Guadalupe es... Guadalupe es en tres años. Pasó exactamente lo mismo. Te diste en cuenta, en 20 segundos desapareció. Ahora, Gastón, de Antonio no se habló más. De Antonio no se habló más, no, igual está preso y va a seguir preso. Pero no se habló más, nadie habla de una sospecha. No se habló más de Antonio. A ver, la Odelina tampoco lo va a meter en ese plano, pero en esa hipótesis también entra Antonio. La Odelina sí. La Odelina lo busca zafarlo, pero en esa hipótesis entra Antonio, porque Antonio fue el que estaba con Loba en el momento atrás y Antonio estaba corriendo y Antonio estaba transpirado y Antonio estaba nervioso. Por eso. Si esa hipótesis es real la de la Odelina, por más que ella quiera correrlo, él forma parte del encubrimiento. Está bien, pero insisto, se habla de la Odelina, se habla del otro matrimonio, se habla del otro matrimonio, de la otra pareja, pero de Antonio nunca más. La Odelina no lo mencionan porque es su pareja y para su conveniencia, pero digo, en esa hipótesis, por más que la Odelina se esmere en sacarlo de escena, en esa hipótesis también entra Antonio. Ahora. Y entra más que, mirá, entra más que Fierrito y que Millampi. Es raro, porque todo el mundo le tenía miedo precisamente, o dicen que le tenía miedo a Caillaba y a Pérez. Pero claro. Bueno, y sin embargo, aún con miedo la Odelina... ¿De qué le tenían miedo? En general, la gente no quiere hablar, dicen que ellos tenían, eran muy poderosos. Es una funcionalidad que se maneja como un feudo, más bien que le tenían miedo. Y sin embargo, la Odelina declara en contra de ellos ahora. ¿Cuánto tiempo después? Y asegurándose después. Y asegurándose, digamos, asegurándose de algo. Le habrán dado las garantías, vos declará, solucioná esto, y si esto fue así, declará y nosotros tenemos la seguridad que vos estás pretendiendo con la fecha de este matrimonio. Lo que me lleva más a sospechar de la Odelina y de su testimonio. ¿Quién le da la garantía? Ahí está. No, quien no se la tiene que dar porque se la da a la justicia provincial. Pero en corriente los tres poderes se cruzaron desde que arrancó la causa. Pero perdón, pero la causa la tiene la justicia federal. Sí. El único que le tiene que dar una garantía a esta mujer es la justicia federal. Sí, exacto. Pero ella fue a hacer una denuncia ahí para empiojar la causa. Obviamente. ¿Sabés lo que dijo el abogado? Dijo que como era una, como la hipótesis de la Odelina, yo te digo lo que dijo, no se la agarren conmigo, la hipótesis de la Odelina era una cuestión de jurisdicción provincial, fueron ahí a declarar. Sí, claro. Bueno, sí, yo te digo lo que dijo el abogado. No, lo único que hace es levantar sospechas sobre eso. bueno, sí. En este caso desde el vamos de sospechas, pero insisto, es a partir del encubrimiento, teóricamente, del encubrimiento de una mujer política que se maneja como un feudo, tapando todo y amenazando a la gente, como siempre se manejaron ahí y como siempre se manejaron en muchos pueblos. Ahora, me gusta que la teoría de la trata y la hipótesis siga vigente porque es lo que sospecha mucho, bueno, que se sigue investigando, veremos qué pasa con los teléfonos porque los teléfonos, si es una causa de trata, los teléfonos vos tenés que remitirte 10 días atrás porque esto se define antes. No es que fue a comer lo van y no se muestran ahí. ¿Vos creés que esas cosas se arreglan por teléfono? No, pero se arreglan antes. No, pero se arreglan antes, no en el almuerzo, chiche. Y ojo que el temor... No querés que pongan una visión clarín también. En el almuerzo no se arregla. El temor de la Odelina que la puede llevar a declarar algo que no es es totalmente fundado. Recordemos el caso de María Cash. Todas las cosas que pasaron en ese caso. Incluso el crecimiento de su padre. Este no se parece a nada. No se parece a nadie. Al único que se merece a Guadalupe Lucero. Algo parecido. Yo digo que se parece al caso Santiago Maldonado que todo ese no se lo llevó, cruzó, lo vi con los binoculares y el tipo estaba ahogado en el medio del río. Y no lo buscó. no lo plantaron. Bueno. No lo plantaron después. ¿Vos estás seguro que no lo plantaron? No, yo lo dije yo. Bueno, por favor. No hablemos de Maldonado pues se enoja porque estuvo Bullrich y no quiere que lo digamos. Ay, lo dije. No, es un tema... Ustedes tienen la habilidad de dar vuelta a los temas para que la gente se borre y no nos escuche. ¿Vos sabés que yo... La gente le encanta escucharte y le encanta la seriedad con la que investigaba Crónica. Vos es el único canal que mantiene en vilo este tema 18 días más tarde. ¿Vos creés que esto quiere relacionarlo con Maldonado? No, no, no. Yo te he citado un ejemplo nada más, Chiche. No, no, yo sí. Yo te he dado cuenta que lo que desapareció es un chico de 5 años delante de los ojos de todas las familias. A ver, es lo mismo que decir que lo dijeron muchísimos especialistas que esto se parece mucho al caso de Lucio Dupuy. Todos tienen aristas... No tiene que ver Lucio Dupuy y estaba muerto. Sí, pero tienen aristas en cuanto... Pero no tiene ninguna arista, no se parece en nada. Bueno, vos no lo ves parecido. Lucio Dupuy nunca estuvo desaparecido. A ver, por este caso es muy especial... El caso de la falta de respeto hacia las infancias, el caso de Lucio Dupuy, la falta de especialización... Estás hablando de los niños, no de las infancias. Bueno, vos lo decís así, yo lo digo de otra forma. Este es un caso muy especial y por eso la gente está tan pendiente y por esto, desde hace casi 3 semanas, es cadena nacional. Este es un caso distinto. Es un caso distinto.